Solo sus familiares y un sacerdote amigo suyo, pero no dejan pasar a nadie. Y no tienen idea por qué se quiere matar. ¿Qué fue de Maricruz Nájera, gran actriz, la matriarca de la familia Vichir? Toda la vida me ha aguantado las ganas de decirle lo que pensaba de usted por miedo, pero eso era antes, ya no le temo. María de la Cruz Nájera Botello nació el 13 de julio de 1940 en Torreón, Coahuila. Desde pequeña comenzó a participar en obras de teatro escolares, siendo joven conoció a Alejandro Vichir en Torreón, mientras los dos se encontraban realizando teatro amateur. Ambos decidieron irse a la Ciudad de México para estudiar teatro de manera profesional en Bellas Artes. En 1959 la pareja contrajo matrimonio y se estableció en Tlatelolco, convirtiéndose en padres de tres hijos. Odiseo, nacido en mayo de 1960. Demián, que nació en agosto de 1963. Y Bruno, en octubre de 1967. Quienes se convertirían en grandes actores del cine, teatro y la televisión mexicana. Cabe destacar que, durante el conflicto de 1968, tanto Maricruz como su esposo, Alejandro, quienes tuvieron llamado ese día, vivieron la zozobra de lo que pudo pasar con sus hijos, quienes quedaron al cuidado de unos vecinos en medio de la batalla campal. Casualmente, años después, Bruno y Demián protagonizarían la célebre cinta, Rojo Amanecer, donde abordaban la matanza de Tlatelolco. El país entero está orgulloso de sus jóvenes. Alternando su faceta de madre de familia con la de actriz, Maricruz Najera debutó en 1970 en la película El Juego de Susanka. A esa cinta le seguirían El Kelite, también de 1970, Para Servir a Usted, de 1971, El Principio, de 1973, Canoa, de 1976, El Patrullero, de 777, de 1978, Amor a la Medida, de 1993, y Hombres Armados, de 1997, entre otras más. Mientras tanto, su primer proyecto en la televisión se dio con la telenovela Rina, de 1977, a la que seguirían Mamá Campanita, de 1978, Los Ricos También Lloran, de 1979, Cuna de Lobos, de 1986, El Abuelo y Yo, de 1992, Mi Querida Isabel, de 1996, y más recientemente, Todo mi cariño y todo mi respeto, porque son seres sancionales. A Que No Me Dejas, del 2015, Mujeres de Negro, del 2016, y En Tierras Salvajes, del 2017, entre otras. Si bien su carrera tuvo mayor éxito en la televisión, también ha destacado en obras teatrales como Santa Juana de los Mataderos, de 1974, bajo la dirección de su esposo, alternando con Noé Murayama, Patricio Castillo, y Sergio Bustamante. Actualmente, Maricruz Najera, cuenta con 82 años de edad, y sigue activa en el medio del espectáculo. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos, y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.